Corriendo por la carretera tropical Me he hecho mal el calor Me vuelvo loco pero muy a mi manera Quizá me alcance aquí la puesta del sol Pues vuelto a gozar, yo quiero denunciar Vender a diablo a pachón Ya no me quejo, me conformo la verdad Está riendo porque claro está genial Vuelto loco Vuelto loco Bailamos locamente en la buena noche Y me caí al agua A policía no le hizo gracia alguna Dijo cuidado con la hija de la tarde No me quieres frenar Y pleno para allá Eso aprendí muy bien Entregarla al ritmo Difícil es parar Tú sonríes porque claro está genial Vuelto loco Vuelto loco Vuelto loco El caso Vuelto loco 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 Vuelto loco